El culpable favorito se llama Gerardo El Tata Martino, el culpable de todo lo que pasa en el fútbol mexicano. Pero yo me pregunto, ¿es realmente el único culpable o responsable de la situación actual de nuestro fútbol? No, ¿por qué no se fustiga de la misma forma a los futbolistas? ¿Dónde están Guillermo Ochoa, Herrera, Guardado, líderes? No solamente ellos, sus compañeros, ¿dónde están? Para responder, también han fallado en este proceso. ¿Dónde están los directivos de mandos medios? Me refiero a John DeLuisa, Miquel Arriola. La gestión de John DeLuisa ha sido desastrosa. México está fuera del Mundial Femenil del próximo año. Está fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024 en Rama Famonil y Rama Baronil. Está fuera del Mundial Sub-20 de la FIFA. ¿Qué tipo de gestión ha sido esa? Y de ahí también vamos a responsabilizar a los dueños de clubes del fútbol mexicano, directamente como es. ¿Dónde está Alejandro Iragorri, Jesús Martínez? ¿Por qué no se les fustiga a ellos, Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego? ¿Por qué no se les dice a ellos? A ver, señores, ustedes han tomado decisiones o hay gente que ha tomado decisiones por ustedes que han terminado perjudicando el nivel futbolístico que tiene hoy en general el fútbol mexicano. No se dice, no se dice. Hay que atacar al Tata Martino y eso es lo más fácil del mundo. El Tata por ser argentino, el Tata porque no hizo los cambios, el Tata porque no trabajó en jugadas a balón parado, el Tata por todo. Y así va a pasar. El Tata se irá pronto. México tendrá un fracaso en el Mundial. El Tata se va a ir pronto y todo se va a echar bajo la alfombra. El Tata fue el culpable y vuelve a comenzar el mismo ciclo. Claro, ese ciclo genera mucho dinero, mucha economía. El fútbol realmente no les importa demasiado. Pero ya han escogido a su villano favorito. Sí, se llama Gerardo el Tata Martino. Él tiene culpa de todo. Él tiene culpa de todo.